Miranda en 2023 es un hotel y me parece que es el mismo sueño que en el 2000 pero más experimentados y disfrutándolo más. Te defino el hotel Miranda en tres palabras, hotel muy lindo, aparentemente amigable pero tiene secretos escabrosos. Son muy pocas tres palabras, con el agradecimiento que sentimos con lo que está pasando con el proyecto, no sólo con la respuesta del público sino con lo divertido que fue evolucionar la idea. Nos tienen muy orgullosos y muy divertidos. Elegimos a los huéspedes que están en el disco por afinidad musical con las canciones que elegimos primeramente. Había tres ítems en los que nos fijamos. Primero hicimos la lista de canciones y entonces buscábamos artistas que sintiéramos afines a esas canciones. Después tenían que ser artistas con quienes no hubiéramos colaborado en grabación previamente. Queríamos tener gente diferente para que el disco tenga novedad. Y la tercera. Una que no estaba en las premisas, que todos los huéspedes son bastante histriónicos y tienen además de un talento musical, un show que lo aprovechamos y explotamos también. Si yo trabajara en un hotel, tendría la música, sería el DJ, el DJ. O el cocinero también podría ser. Me gusta cocinar. Yo sería la cantante medio patética como la de Perdidos en Tokio. Lost in Translation. Viste que él un día, no sé qué le pasa, está medio mal y se agarra a la cantante del hotel. Ese personaje medio trash. Es medio parecido al que soy. Sí, un poco sí. Mis preferidos son los hoteles, creo que iguales somos en eso, como los más clásicos. Me conformo con el que me den, pero si puedo elegir prefiero ya muy chiquito boutique y eso no tanto. Se me hace un poco incómodo, pero me gustan más habitaciones y me gusta la cama grande. Y también que sea bien hotel, con las tradiciones hoteleras, que no sea el trato tan personalizado, el bed and breakfast. Y eso a mí me da que es ir a la casa de alguien y tengo que entablar un vínculo. A veces los que son excesivamente serviciales suelen ser agobiantes. Es como que a veces sí, yo también prefiero como algo más que me... no sé. Uno quiere no existir un rato. Nos tocó una catástrofe natural en un hotel. El terremoto de Chile nos agarró en Viña del Mar, que si bien no fue el epicentro y eso, fue afectado. Se movió. Se movió un montón y el hotel donde estábamos se cayó en algunos lugares y nos fuimos todos a un ala que estaba segura. Compartimos la habitación, la cama. Sí, de hecho compartimos la habitación porque no había más habitaciones y porque nadie quería ir solo a la de uno porque estábamos con un miedo. Pero fue una jornada, unas cinco jornadas de puro hotel. ¿Pero te acordás que hubo hoteles ahí directamente que hubo que desalojarlos completo? Quedan de vidrio. Sí. Nos benefició el hotel dos estrellas. Claro, en este caso... De madera. Ese no se cayó. Grupos ya no tenemos. No hay grupos, no. Ya no nos eligen. Ya son. A veces lo que sí que el personal en Argentina provincias o lugares donde no es tan usual que vayan artistas todo el tiempo, entonces como que todo el personal también se pone loca y a veces sí te llaman de recepción para ver si pueden subir a sacarse una foto o cosas así y uno amablemente le dice que no, que después cuando bajamos, porque no da que se suban a la habitación aparte, porque ahí te hacen calzones mirando la tele, te hacen cualquiera y no estás preparado para una fotografía. Alguna vez nos ha pasado en México, me subí al ascensor y atrás mío se subió un chico callado todo el viaje en ascensor y el chico estaba ahí merodeando en el... Me dice, ¿te puedo pedir una foto? Y me dirías en qué habitación está Ale. Le dije, bueno, no, no te... Capaz es raro que lo vayas a buscar y le digas, me dijo tu papi negro. Si te lo cruzas, pedíle una foto, corazón. Yo no te voy a decir dónde está. Bueno, para nosotros en cada lugar donde tocamos es distinto. En España es muy especial. Hace unos años tocamos en el sol y fue increíble. Nosotros celebramos con mucho asombro la manera en que festejan por toda la ciudad el orgullo y como... Creo que es de los lugares del mundo donde vi más manifestaciones de orgullo en mi vida. Así que es un gran modelo. Y en términos generales que siento que el mundo avanzó hacia un lugar que para nosotros era normal. Todo era posible, divertido y admirable. No nos habíamos dado tanta cuenta que existía tanta desigualdad y tanta gente que no entendía como normal eso. Entonces que se esté arrimando el mundo general al nuestro que estaba en esta burbujita nos parece fundamental. Y si bien hay mucho trabajo por hacer, sentimos que se vive en un camino menos hostil que antes. Es importante seguir gritando a quién le importa porque todavía hay gente a la que le importa. Si bien ha habido muchos cambios, positivos y para bien, siento que muchos de esos cambios a veces son en la forma y no en el fondo. Ahora ya por lo menos mucha gente creo que actúa con respecto a sus prejuicios de una manera diferente a la anterior, pero a veces siento que simplemente lo hacen porque no queda bien. Y me parece que por eso hay que seguir gritando básicamente para que realmente lo entendamos todos así. Y como anticuerpo para que no se vuelva a generar esa cosa tan violenta. Siempre es un placer cantar canciones para las que no hay que leer la letra. Que se llaman himnos, ni más ni menos. Así que sí, entornarle el himno. Yo soy Juliana. Yo soy Alejandro. Y juntos somos... Miranda. Y desde nuestra primera visita a España y a Madrid, que conocimos Shanghái, que nos da mucha felicidad y mucho orgullo ser parte de la publicación. Así que les mandamos un saludo muy cariñoso en estos 30 años y por 30 más o más. 60 no está. Al menos 90. Sí. Ya. Yeah. Gracias por ver el video.